What's good, aquí estamos en el estudio Le vamos a dar duro hoy Ya tenía muchas ganas de regresar Estamos aquí otra vez en Melrose Sound Y estoy solita porque fueron por pizza Porque estoy muy hungry Ando con mucha hambre Y pues no se puede grabar Con la panza vacía, no se puede Aquí traemos la merch La merca, merca You have the jelly vibes That's right, baby That's hard That's hard baby That's hard baby See, it's the way you say things sometimes It's the way you say it It's the way you say it It's the way you say it Hey Grace Grace Ok, ready? Pero reza en español Reza en español Ah, yo no sé cómo hacerlo en español She's sad Oh, ya me estoy poniendo... She's sad I mean... A ver Ok, ok Um... Gracias por la comida que tenemos aquí a aprender de nosotros Y... Y quien lo hizo Y... Thanks to Little Caesars for providing the meal No Es que te dije que estamos Sponsored Oh, Sponsored? Si Si, esto no es una pizza cualquiera No... No Es Little Caesars Amén A comer ¿Yo también? Si Yo digo... Gracias a Dios que nos da salud para poder comprar la comida Y que nunca nos parte, que nos parte a nuestras familias Gracias a Little Caesars Y gracias a nuestro bolsillo Amén Amén Él no me va a entrar en Ayam Dere Yo he estado en Letra Hacelos Por unos anos B Tres Castro ¿Verdad lo reí Tres Castro Este es mi abuela Tres Por celu UR Al amigo A+. ¿Se acuerdan que le pasó algo a su dedito? Se machucó su dedito Y tuvo que ir al hospital Tuvo cirugía Le tuvieron que coser el dedo Vamos a ver Ya les di que al vlog Que te tuvieron que coser el dedo Te lo tuvieron que pegar otra vez A ver si puedo subir la luz Ya me está creciendo la uña We survive Y todavía está cocina Mira con el dedo A ver, a ver, a ver ¿Qué hay? Ya todo, mira I've never been to this room This is blue room Mi amor, si Es la primera vez Que tú y yo trabajamos juntos We're here in Long Beach We're about to go To our girl Bailey's event In LA Hey And we have Frank B Frank B Hey, como estábamos, como estábamos la banda Hey Hey Bains Let me see Pitchak 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 Yes Introduce yourself Hi, I'm LJ Yes, she's a baddie Pitchak 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 Would the liquor be good as editor Pitchak 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!